La comunidad de Padres Carmelitas realizó trabajos de restauración en la Capilla del Corregimiento Los Medios del municipio de Sonso. Estas obras se pudieron adelantar gracias al apoyo incondicional de varios habitantes de esta zona del municipio y a los recursos que dejaron las pasadas fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Desde el año pasado, cuando asumí el 25 de enero del año 2017 como párroco de Nuestra Señora del Carmen, uno de los proyectos que se venía llevando a cabo era la reconstrucción de la Capilla de los Medios. Una de las casas de nuestra Capilla, Contiguo, empezó a presentar un volcamiento. Entonces se hizo necesario deconstruir la casa y en la deconstrucción, pues una de las paredes se nos estaba viniendo. Para este año, junto con el señor John Jairo Vergara y tres maestros, empezamos la obra que ascendió a un monto de 29 millones de pesos. Recursos que quedaron de la fiesta de la Virgen del Carmen del año pasado en el Corregimiento de los Medios. Recursos de donaciones y recursos de nuestra parroquia. Hay que agradecerle primero a Dios que pudimos culminar esta obra. Lo segundo, un gran afecto también de saludo a las personas de la Junta Pro Capilla del Corregimiento de los Medios. De manera especial en la cabeza de la señora Gilma Gómez y Gilma Cortés, Iván, que también se hicieron presente durante todo este trabajo que estuvimos haciendo allá. Según lo explica Fray Alejandro García, párroco de Nuestra Señora la Virgen del Carmen, estos trabajos comprendieron tres fases. Primero, la demolición de una de las paredes laterales y otra vez volver a levantar columnas de esta pared. La segunda, hacer un planchón para un mirador. Y lo tercero, la pintura de la parte exterior de este templo. Ha sido un templo que a través de toda la estadía, no solo de los padres Carmelitas, sino de los hermanos de la Salle, que fueron quienes hicieron esta capilla, pues ha tenido todo el trabajo, tanto pastoral como de la religiosidad popular y de la fe. Por eso creo que recuperar esta capilla ha sido una de las grandes inversiones, no solo a nivel pastoral, sino también a nivel material, en el sentido de todo el nivel o todo el valor simbólico que tiene nuestra capilla de los medios. Fue así como con estas obras de restauración se logró recuperar un legado arquitectónico y espiritual de más de 90 años.